Amaneciendo el día me desperté llorando Porque toda la noche sonido esta ventana Aquel amor tan grande que yo no olvidaría Cuál fue toda la causa de todo el mío existir Pero la mala suerte que todo terminara Ella se fue para siempre, no olvidarse quedó Ahora me encuentro sola, vagando en esta vida Pidiéndole al supremo que también muera Dios All right, here we go, all together ¿Por qué? 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 つ ¿Por qué? ¿Por qué? Lo perdí El OMG Gracias por ver el video.